A la de aquí en medio, güey ¿Está Charlie? ¿Tienes gente, Xavi? Sígueme pegando, hijo de t*** No tengo nada para curarme, güey Ven, ven acá, güey Voy Voy, 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 voy Aquí están los escudos azul lumín ¿Dónde está? ¿Dónde está? Usámonos ya Me cago en todo Ese güey ya no trae chaleco Me cago en todo Siempre Se me acaban las balas cuando les... No, aquí están, güey Tienen 36, güey Aquí, güey Ahí había uno Ahí va uno Está yendo una grade Sí Sí ¿Me metió el túnel? No, ahí están todos peleando, güey Dos equipos, güey Sí, güey Está tirando a la izquierda Llevas uno, Charlie Buena, güey Buena, güey Ay, güey Primera vez que funciona Primera vez que veo que hace algo, güey Viene el tren, güey Uy, el tren viene... No mames, güey No viene looteado esa mamada, güey No se intenta abrirlo Ahora es con los atroperados, Charlie ¡Uy! 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 Ahí está Lo mames de a dos pinches chalecos por cofre, güey Te estoy diciendo, pendejo Por eso me salí, güey Por eso me salí, güey Sí, güey Iba bien rápido, güey, no mames Ay, mira, güey Tanto mamado, mira, güey Nada más para dar la vuelta El hijo de su pinche cola, güey No mames, me cago En todo De a dos pinches chalecos morados en un solo cofre, güey No mames No mames, güey No, güey, ahora sí me voy a quedar Desde lejitos, güey No, es que lo revivió, ¿sabes dónde, güey? En la madre esa, donde hay como dos Suplays, güey, creo, güey Ajá, güey, exacto, güey Por aquí, de hecho, por aquí De hecho, creo que por aquí les podemos ver, güey Por donde está la... Y acaban de revivir otro ya, güey Son dos equipos Ese güey sigue looteando aquí, eh Pero hay que tener Tener cuidado porque atrás también traíamos un equipo, güey ¡Uy! ¡Es aquí! Aquí está abajo, primer piso ¿Cuántos? Ah, te lo llevaste tú, güey Que la verga, güey Nada les parece Sí, güey, ahorita nos lanzan una estrella, güey Y aquí nos atoran a los tres, güey ¿Qué pedo? ¿Vuelve al anillo? No mames, me salió el mensaje ¿Devuelve al anillo? Ale, madre, güey Mientras no me salga la cuenta regresiva No hay pedo, güey, no mames La neta, va La neta, ahora sí no me voy a Alejar de la orilla, güey Hacia el chile, güey El que me quiera atorcer por la espalda Tiene que pasar por la orilla Tiene que pasar por acá Por la madre esta De la zona Donde me está diciendo Que vuelva al anillo ¿Quieren ir a ver el drop? A ver qué pedo Digo, porque yo ya voy, eh Si veo pedo, me regreso, güey Si veo pedo, me regreso Gente en las vías, güey Corre, güey Se están acercando Ay, qué cabrones, güey Neta, no vinieron, güey Qué culos, güey ¿A qué lado, güey? Pues por eso, pendejo No estoy en la orillita, güey Pero es que si no sabemos Dónde está los otros, güey Yo quería ver Dónde estaba Es un Gibraltar, güey No, güey, míralo Ahí está, míralo Y aparte está re Twinkie, güey Yo digo que si viene solo, güey Yo digo que si viene solo ¿Ese güey no lo va a cubrir la zona? No mames, güey Me cago en todo No, son dos, güey Ay, güey Que sí me quitó el escudo, güey What the fuck Voy, güey, voy, voy Me cura el chaleco Corre, Dani Corre, güey Ah, vale, vale, vale Si no te dan, no hay pedo, güey Cerca de ellos Ah, deja de regresarme, güey Va a matar una de la pinche Ya lo bajé, güey Ya lo bajé, güey Buena, güey Me pueden revivir, güey, porfa Corre, güey Ya nos alejamos Ya nada más queda uno, güey Un equipo, güey Por eso, pero No sabemos dónde A ver, aguanta este pendejo ¿Qué trae? Ah, vale Ahorita lo que yo quiero Es meterme a la pinche zona, güey No mames, güey Me sigue diciendo Que vuelva al anillo, güey What the fuck No, güey Pero aunque estemos dentro Que se pique la cola Pinche juego estúpido No sé por qué Pero presiento que va a cerrar aquí De este lado, güey Donde está Ah, me cago en todo Dos vidos No sé si sean dos Se están curando Aquí donde va la estrella Ahí, güey Ahí está Cuarenta y tres de vida Ustedes dicen Yo ya no traigo chaleco Ya no traigo granada Ya le bajé el escudo Al caustic, güey Ah Eh, uno está sin escudo, güey El que está en el humo, güey Buena, Charlie Buena, buena, buena A ver, pues Voy contigo, güey Por si cualquier pedo Ay, escopeta, güey Está en la mástica Hijo de puta No me lo sé Y mira Créeme, güey Que no disparé Hasta que dije Vamos a ver si es cierto Que el Danny lo baja, güey Porque si no le decir Ay, no mames, güey Mi kill Porque te quitó el chaleco, ¿no? No, güey Oh, mames Me dio nomás con la mástica Verga Pues nada más, güey Nada más con la mástica, güey No, güey